Yo no sé lo sé Mujer Namun apa daya Terlalu rejanji kita Mungkin tak diriak Meminja Namun apa daya Terlalu rejanji kita Mungkin tak diriak Meminja Bermusing kita bersama Melayakan Terlalu rejumpi Di kasih Lalu rejumpi Berkenci hati Untukmu Diputihkan Kebanyakan y ahora y 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